El abuelo, el abuelo materno, Diego Alberto Mejía, propietario. Monta, Jonathan y Ginio Ospina, viene desde el criadero La Primavera, municipio de Támesis. Con el número uno, Dulce Noche de Paz de Villa del Suroeste. Les invitamos a la Copa Antioquia, señoras y señores, la última gradoá que se realiza en el departamento. La Copa Antioquia, del 21 al 24 de noviembre, en el Club Hacienda Fisebat. Una invitación de Azocaba, una pasión que nos une. La Copa Antioquia, del 21 al 24 de noviembre, en el Club Hacienda Fisebat. La Copa Antioquia, del 21 al 25 de noviembre. Gracias por ver el video. 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 Gracias.